Y antes de continuar con el video recuerden de suscribirse, dar su like, activar la campanita de notificaciones para que les llegue todos mis videos y directos y continuamos con el video. Bueno, bueno, bueno amigos, buenos días, buenas tardes y buenas noches, aquí comenzamos con un video de Free Fire. Bueno muchachos, aquí hay un código nuevo de Free Fire que acabo de salir, en unos minutos acabo de salir, es un código de armas de la MP40 Buffon, aquí ya me lo dieron, dice disfruta, disfruta de tu regalo, no dejes de apoyar a tus influencers favoritos Free Fire. Y bueno, me dieron 4 cajas de MP40 de Buffon, en este momento, así que el código está aquí abajo, aquí abajo del muñequito, bueno del personaje, y canjearlo ya, corre, 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 el código, la página oficial de Garena Free Fire está en los comentarios. Así que, esto ha sido todo por el día de hoy, espero que se suscriban, de su like, activan la campanita y compartan este video. Bueno muchachos, chao chao.